Están trabajando los obreros, van a levantar el piso. Este es el Instituto Nacional de Innauguración Agraria INEA. Están con una retroexcavadora. Están levantando columnas, hay paredes también. Los obreros están tirando pico, pico y lámpara en el fondo. Uno está regando. Van a hacer un local acá en INEA, en La Molina. Están abriendo zanjas también. Es de fierros encima de la pared. Es del INEA, Instituto Nacional de Investigación Agraria. El obreros le echa agua a esa tierra que la retroexcavadora está sacando. Muchas gracias.